El alcalde y el jefe del departamento de tránsito hacen una evaluación positiva con respecto a los pagos del permiso de circulación 2008. Cada año ha ido aumentando la recaudación y la cantidad de permisos de circulación emitidos por la municipalidad de San Fernando. Todo esto según indicó al alcalde Molina, porque la gente ha entendido que estos fondos contribuyen al mejoramiento de la ciudad. Por esta razón, agradezco a los sanfranandinos que se han involucrado con su ciudad y han privilegiado obtener su permiso de circulación en este municipio, porque hoy hay mayor conciencia que los fondos recaudados van en directo beneficio a nuestra ciudad. Dicha recaudación obtenida por el municipio local superó los 363 millones de pesos, incrementándose en 40 millones a la cifra del año pasado, de los cuales solo un poco más del 30% queda en las arcas municipales, dado que el restante se suma al Fondo Común Municipal, que persigue de manera solidaria compartir esta recaudación con municipios más pequeños. Estoy muy agradecido a la gente de San Fernando porque una vez por todas se decidieron hacer ciudad y pagaron su permiso de circulación en la municipalidad de San Fernando. Como así vimos, mucha gente que vino de afuera, ¿no es cierto?, con el objeto de reconocer la gestión de la municipalidad y de la dirección de tránsito en esta gestión que es tan importante, una de las funciones más importantes de la dirección de tránsito es precisamente emitir permisos de circulación. Desde el año pasado nosotros ya hemos roto los récords anteriores y esta vez fue sustancial, digamos, porque la cantidad de gente que vino superó los 2.000 de excedentes respecto del año anterior. Lo que hace también es que los ingresos se hayan incrementado de tal forma que la municipalidad tenga los recursos necesarios para hacer las mejoras necesarias para que la gente tenga mejor calidad de vida en San Fernando. Eso nos deja muy conformes y muy tranquilos, digamos, en el sentido de que se prestó una buena atención y aquellos que no resultaron muy favorecidos porque tuvieron dificultades con la documentación, con la planta de región técnica en alguna medida porque hubo un atrociamiento, ¿no es cierto?, y por último el registro de multa que los llevó a hacer un gasto adicional por encontrarse con la sorpresa cuando llegan acá de que tienen una multa impaga. Eso también autocalizó un poco los trámites normales, pero la verdad es que salimos adelante con muy buenos resultados. La gente que no alcanzó a sacar su permiso de circulación por una u otra razón, ¿cómo lo puede ser ahora? Mira, ellos vienen acá, pagan con una pequeña multa de intereses, que es NIMIA, y nosotros les damos solución a todos los problemas que ellos puedan tener. La idea nuestra es predicar el tiempo del contribuyente, darle una buena información en relación con las obligaciones que tienen que cumplir y fundamentalmente solucionarles el problema de entregarles su permiso de circulación en forma adecuada. Eso pasó porque hubo gente que tenía problemas económicos en alguna medida, otros que tenían la documentación no al día, y otros que tenían estas multas impagas, como te digo, que deseaban aclarar a qué se debían y todo ese tipo de situaciones, que como te digo, en alguna medida entorpecieron el proceso, pero que lo estamos salvando con mucho éxito. La Municipalidad y el Departamento de Tránsito están muy conformes con respecto a cómo trabajaron y a lo que ofrecieron al público, ¿verdad? Mira, yo no tengo palabras para agradecer a la gente que participó en el proceso, los que están permanentemente en la Dirección de Tránsito, como aquellos que vinieron a reforzar el servicio dispuesto por el alcalde. Ese apoyo de la gestión de la Dirección de Tránsito generó este resultado que yo acabo de escribir. El alcalde destacó la buena disposición de los contribuyentes, quienes no dejaron para última hora este trámite y así evitar las aglomeraciones, destacando que el público, que llegó a los diferentes puntos de emisión de los permisos, lo hizo con tiempo y se pudo percibir que en el último día no hubo colapso. Sin embargo, se está trabajando en mejorar las tecnologías, para que en el futuro este trámite y otros se puedan realizar en línea desde la comodidad de sus hogares, desafío que emprenderán y que se espera y lleguen a buen puerto. ¡Gracias!